El tiempo va cambiando y ahora se mira mas bonito osea que es que don John se echó la maquina osea que si oxígeno yo el oxígeno lo doy oxígeno? aceite no cambio pero si se mira bien feo eso esta tierra esta tierra es de tirar la llave del otro lado yo la voy a tirar con la carretilla pero ahorita es que ya me dio hambre la vieja es ese menú que tiene la vieja porque hoy la Jenny esta cocinando porque? yo no quiero comer solo saludable porque? y de la grasa esta hablando feño no pero que? la Jenny que se ha puesto las pilas en la cocina ha hecho chile con cebolla y este todo agresiva lo hizo buenisimo y ella esta torteando la Gladys ha hecho lo demás la Gladys ha hecho el fresco osea prácticamente las mujeres se han puesto las pilas en la cocina yo creo que si ahora en la mañana fíjate que no estamos cargando venimos a descargar las cosas y vengo yo y veo alrededor y no veo ninguno donde andan cargando las llaves de los baños y yo que me bajo del carro y comienzo aquella pata y dije yo no dije yo si voy para allá dije yo te van a ver no es que me vayan a ver es cierto no importa pero el problema es que ando haciendo igual que un chorrito ay 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 huela como un chorrito como con diarrea no diarrea como un piscina entonces dije yo si voy a hacer allá dije yo me voy a chingar y la sequia pues y la piscina no como van a creer en la sequia es que como el agua no solamente se retiene sino que va corriendo por eso les va a afectar los demás allá ah bueno ajá eso si la cosa es que me afligí que no había ninguno allá y me voy yo y me voy yo porque yo no le quería decir a Don Johnny que andaba eso me voy yo y le digo yo Don Johnny le digo a que venís ah le dije yo hazte la llave de los baños porque no está abierto allá y para que pues me dijo hay que vayan al monte que no hay que pero no les había contado el caso entonces vengo yo y le digo yo ajá que le dijiste yo es que las bichas quieren hacer le digo yo así va la paja la paja pero yo no quería contar que estaba así va andaban con diarrea y me dijeron y me dijeron y me dijeron y me dijeron pero fuiste hasta la sede y entonces porque no hiciste en la sede y entonces porque no fuiste a la pero mira si fuiste a la sede porque no fuiste a la sede porque yo solo me dijo Don Johnny agarra el mini y te vas para allá y yo y me voy yo cabal y agarro el mini y me voy y me dijeron después lo vamos a usar y me vengo yo por todo el camino y más que las cosas tienes que hacer fuerza uno para arriba ahora tienes que ir apretando nooo osea vos tienes que ir apretando ah bueno atrás también ajá pero lo importante me dio una idea que idea en los bichos ahí en la casa de los bichos ya arreglaron los baños ya los arreglaron están bien chivos osea que ya están de uso si ya y entonces como es que no sabias que estaban de uso y querias venir a usar uno de aquí no el de la sede tampoco y yo me fui caminando hasta allá imaginate de la prisión entonces vengo allá y llego yo y voy hallando a gente chateando a ver con quien a saber con que estaba chateando gente y vengo yo y le digo a gente y le digo yo no tienes una página aún un papel ahí y le digo no hay nada me dijo y le corto dos páginas de cuaderno ah para que no ardiera mucho ah y me voy por el baño camarada y deja la sorpresa que no había agua ay dios mio ay lo dejaste diablo no seas cochino me vine yo a resmini y voy a venir allá y hacían los ripas osea que no le echaste agua al baño no le echaste agua al baño y como va a entrar Henry a echarle agua a tu y dice pues si vos un día me decís mira ve ande yo voy a hacer un favor pero imaginate que vaya a sentir el olor sapo esperate esperate sapo ajá eso te da mi confianza y no hubiera agua en ese baño y le dijera hey mira hacerme el favor de echarle agua ajá echarle también si lo hiciera bueno que eso si sería un favor también ajá una vez fíjate estaba en los baños de allí de la sede ajá no había papel nada camarada sol y ya había hecho ajá y me había echado porque uno cuando caminas le siente el higocito ay cochino no es verdad deja la parte de aquí y sale el tubo ah el tupito cabal yo no quería hacer eso vengo yo híjole dije yo andamos en serie y lo telefonando sapo donde estas? te acuerdas? yo estaba asi mira ve como? haciendo también viendo tiktok viendo vieja ajá y de repente me cae la llamada cuantada? ajá sapo ajá que paso negro? asi esta los dos que estas haciendo? nada aqui cagudeando no no pero pero cuando uno es una gente que sea importante uno cuando esta en el baño que le decimos? importante no fíjese que ahorita estoy ocupada le digo nada mas o algo no le digo exactamente que es lo que estoy haciendo pero muestro como la confianza que tenemos ajá esto me dijo aqui sapo que estas haciendo? aqui cagudeando mirabe que paso? en el baño aqui arriba por donde por el por donde lavan las cosas ajá la americana ajá no hay papel que se me puede traer y como esta en el baño asi que bruto no se pido algo antes ajá es que no es que no es que no es que no es que apuraste que ya llevo como 100 minutos intentando buscar un papelito listo y no lo hallo porque yo le no usaba papelito en el bote así va ajá ya usado ajá no he hecho eso decime que no lo he hecho no lo he hecho ajá es que cuando es que si va o sea pero ay no 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 la cosa fue que yo ya había pasado como aquí antes de la llamada había pasado 15 minutos a veces lleva un espacito blanco y no haye camarada oye justo hemos hecho eso ajá y él nos ha hecho eso entonces no haye y me tocó que hablarle al sapo y chaval ¿sapo? me llevaste o no me llevaste? como fue la cosa? yo terminé va chivo ahorita te lo llevo terminé me limpié agarré la cubeta porque es una cubeta que está llena de papel ajá y se la llevé diablo y sale el diablo tapándose ¿qué pasó? me dice me quita la cubeta y se quedó allí yo se la metí y le puse allí y salí y él ya se quedó allí tranquilo me siento pero no me adelanto y yo digo mirale lo voy a hacer para malo y por qué ¿por qué? dejaste sin papel otro baño con papel pero es que él llevaba la importancia de que vos te limpiaras ajá ajá pero de ahí le llamo una le llamo yo chivo y así y así entonces ahora ahora que colecito le hace falta papel vos también le tienes que quemar papel la de vos a modo de devolver el favor ajá vos cuente la actuación oye hablando de cochinura ajá no me haces nada pero ocasiones que después de uno sabes yo he hecho dos cosas sucias en mi vida que cosas sucias hay en su vida por eso tratándose de eso de los baños ajá de los baños mirá un día me acuerdo que yo estaba malo del estómago ajá y me ponía algo sucia y fui a hacerme unos exámenes allá en el laboratorio de Calasucos este Junior es chupo y mirá chivo me acuerdo yo hice un gran focazo llené la taza ajá y bueno y bueno no como dos hice pero eran así y así va ajá más chivo y yo me levanto me limpio cuando de repente le hago la palanca no había agua no había agua y se había quebrado así estaba pues y yo porque es un espacio así va ajá y yo que hago que hago no hay agua y yo viendo las dos minas ahí flotando ajá y me ponen a pecharlo y se me vino la mesa y que hizo ah ya se ya se a ver me dolió y se dio un asco pero no me diga que metió la mano mira no es cierto pobrecito hice un lado todito los papeles del cumbo ay no metí la mano saqué los dos hasta el fondo del basurero los metí los cubrí bien y este y yo leí y salí en el laboratorio pero si esa vez me acuerdo que me quedé impactada eso fue eso fue eso fue porque lo hice porque porque no quería dejar tampoco el baño sucio no quería dejar sucio cuando llegara alguien me encontrara que mejor otro le pasara eso pero no le pidió pasar a usted porque le echó en el basurero yo era sucio pero también le di por tanto hay que quedarse ah cabal se duele en el bruto si en el bruto y es una estrategia que se vayan a hacer 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 como quedan mis filas como quedan mis filas como así casi nada cuando ustedes iban a viajarme todo eso ay no que asco son cosas que le pasan a uno si son cosas que le pasan a uno cuando uno anda de emergencia o también otra parte que he escuchado gente que ocupa calcetines que ocupa este las camisas yo me hice una historia yo me hice una historia de yo creo que mi abuelo creo que le pasó eso dije que mi abuelo andaba trabajando en el campo y se fue un día se fue un día que tenía unas grandes ganas pero no andaba papel camarada viene el y dice que le pasó porque y es que solo él solo él acepta que le pasó eso y le acepta como ser humano ajá y es que entonces que venía se va y un montón de piedras como pueden ver así pero más grande se va y se mete en una piedra así y ah cuando tengo papel y corta dos hojas ah también he escuchado eso es que con hojas también se hizo y se hace y dice que cabal a la hora que va a hacer aquí se le pasa el dedo se le corta y se llena y lo ve así y dice ay cuya 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 y el que les esquiva a Gustavo y pega en la piedra ay y pasó eso ay no guácala eso todavía sea asqueroso no guácala imagínate lo que le pasó a él de verdad cuando uno cuando te machucas que hacías primero? este verme el dedo y hacerme así hacerle así ajá y me molio así y eso hizo guácala y es que él hace y cuando le pegó le pegó una vomitada y le quedó empachado pero sabes? ay no sabes aquel día lo que nos pasó cuando íbamos para donde Silvia ajá bueno íbamos todos los bichos nos íbamos a chugar con nosotros bueno chivo pasamos con las asociñeras porque las bichas y chamabas estaban allá estaban peando chivo chugar y hilo estaban así las dos querían los dos querían ir al baño al mismo tiempo es verdad papi es verdad papi chivo diciendo y llegamos el día que íbamos para Miguel bueno el día ajá